Jueces de la Sala Primera del Tribunal de Argentina se propusieron darle una definición a la causa iniciada por la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en su vivienda. La Cámara Federal pretende acelerar el proceso en que están en juego cuestiones de gravedad institucional, dado que los denunciados son la presidenta argentina Cristina Fernández, el canciller Héctor Timmerton y el diputado Andrés Larroque. Entre tanto, el secretario de Justicia Julián Álvarez dijo que se inclina por la hipótesis del suicidio inducido o el asesinato en la muerte de Nisman.